¿Veis? Ya tenemos aquí 600 puntillos, nos podríamos comprar algún personaje clásico, aunque no voy a hacer el draft hasta el siguiente vídeo. Y creo que aquí sí que podríamos ir a lo mejor a por ya jugar otra cosa, ¿no? O sea, yo qué sé, hemos jugado una con Kasadin, podríamos jugar una con... ¿Qué personaje? Espérate, vamos a colección, campeones, prioridad, hemos comprado estos cinco, pues podríamos jugar una con Kain, por ejemplo, me molaría jugar con Kain, lo que pasa que no tenemos... Smite, ese es el gran problema, pero lo podríamos jugar Mid, el Kain Mid este famoso que hay ahora, que es bastante... O sea, se juega mucho, se ha vuelto muy famoso el tema del Kain Mid. Bueno, ya estamos aquí, gente, vamos a ver. Joder, he jugado dos más, ¿eh? Básicamente para avanzar un poco en la cuenta y también porque han sido cuatro contra cinco, si tampoco quería traeros cuatro contra cinco. Bastantes que jugamos contra gente ya que es nivel baja como para traeros cuatro contra cinco. Ah, se ven que aquí la peña... Mirad, 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 eh. Ya tienen Teleport, Smite, Flash, tienen de todos los cabrones. Yo soy nivel seis todavía, ¿eh? Ahí me queda un buen rato. Bueno, gente, Kain se ha hecho muy popular ahora en Mid, ¿vale? A mí no me gusta, ¿eh? Demasiado. Pero bueno, vamos a jugar porque ahora mismo como no tenemos Smite para ir a jungla, pues aquí mismo estamos bien. Bueno, digo que se ha hecho muy popular porque te haces la build esta del South Assassin y te vas por mí haciendo ramming. Mátalos a todos. Mátalos a todos. Bueno, ¿qué pasa con el rayito ese homosexual? A ver, tíramelo otra vez. Bueno, Víctor, vamos a ver qué tal. No lo ha valido mucho, ya estoy full vida. Bueno, gente, vamos a ver qué tal. Lo que vamos a hacer es mucho ramming, ¿vale? Tal vez que se ponga cerca, le traeré más. Así vamos consiguiendo un poquito de la pasiva esta del amigo Kain. Bien, perfecto, gente. ¿Tienen jungla ellos? No tienen, ¿eh? No tienen Smite. Estamos 2-2 arriba, 2-2 abajo. Sí, 2-2 arriba, 2-2 abajo y 1-1-1. Bueno, ¿qué coño? Arriba nosotros sí que tenemos jungla, tenemos a Grave. Arriba no hay dos contra dos, hay uno contra dos. El tío no me mete ni un golpe, ¿eh? No sé si me tiene miedo o qué cojones. Pero no me quiere meter ni uno, vamos a ponernos aquí. ¡Mierda! Ahora no podemos pegarle. Bueno, sí. Por eso decía que no podemos pegarle ahora. Porque los minions estos nos van a destrozar, hay muchos. Ni el tiempo ni la violencia acabarán por el amigo. Vale. No está mal. Dos summoners. Vale. A nivel 6 le vamos a hacer all-in, ¿eh? A ver, teniendo en cuenta que ha gastado summoners, deberíamos poder pillarle bien a nivel 6 y reventar la cara, gente. Incluso ahora. ¿Cómo me ha dado ahí, tío? ¿Su escudo? ¿Lo habéis visto? Estaba fuera yo ya, totalmente. Vale. Vamos a mantener un push muy alto aquí. Vale. Esto me lo puedo hacer yo, ¿eh? Esto de aquí. No sé por qué Graves no se lo hace, pero yo me lo voy a hacer. Que esto me da mucha experiencia, gente. Y Caín se lo hace fácil. Que fijaros, ¿eh? Me lo hago con la minga. Vale, vámonos. Fuera. A ver, gente. Lo que vamos a hacer es hacernos una hoja al rey, seguramente. El primer ítem. O bueno, no, 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 no. ¿Qué cojones? Me voy a hacer la... La mierda esta. Sí, sí. Vamos a hacer primero eso, que con eso vamos a meter muchísimo. Joder, pues para hacer una partida de nivel bajo, fijaros cómo está la peña. Aquí hay muchas smurf, pero muchísimas. Más de lo que pensáis. O sea, hay mucha gente smurfeando. Subiéndose cuentas, gente... Mira, hay gente que se quiere subir una cuenta como yo para jugarla, ¿no? O lo que sea. Hay gente baneada. Hay gente que les han, pues eso, baneado la cuenta. Otros que les habrán, yo que sé, les habrán comprado una cuenta y les han baneado por eso. Gente baneada por ser tóxica. Yo que sé, gente que se está subiendo una cuenta para jugar con un amigo. Es que hay tanta gente aquí. De tantos tipos, ¿sabéis lo que quiero decir? Ojo, porque estoy a puntito de lanzarle el último y reventarle la puta cara. Vale, perfecto. Una fantasmal, con... De nada. Qué malo es eso. El ulti Eso ha sido una puta mierda Bueno, vámonos Ha salido bien de milagro, yo creo Bueno, pues una kill, una asistencia Y hemos hecho ramming Que es lo que se pretende con este Con este kain, gente Con kain mid Hacer mucho ramming como este Y en farm le estamos sacando muchísimo a ese victor A ver, el victor está jugando en plan Voy a estar aquí defensivo que no me mate Pero en realidad no está haciendo nada Fijaros el farm que lleva, tío Llevo el doble Pero aquí hay mucha gente Que no es buena, pero que se está subiendo cuentas Que no son nivel 5 o 6 Como es lo que quiero decir Que se nota, vaya Puseamos a tope Que tenemos un waveclear de la polla Y nos vamos a bot o a tope otra vez ¿Sabes lo que quiero decir? Con todos tan confiados como tú No hay nadie como yo Yo tengo un waveclear de la polla Necesito más equipo para matar a este Víctor Porque va a esperar que yo le haga el Oling Lo estáis viendo en los movimientos Pero yo no voy a hacer ningún Oling Puedo simplemente hacer esto que estoy haciendo Farmear Voy a bot Son Alisin, madre mía Ahí, me tiro eso, es tarde Bueno, el Rami lo estamos haciendo Este ha empezado a farmear ahora, ¿sabes? El visto Me miedo que se tarda en convertir, ¿no? Vamos, gente Pues ya tenemos el... El este, el cacharro este, joder ¿Cómo se llama? Ah, no, no lo tenemos todavía Bueno, sí, sí, lo tenemos Hostia Me gustaba 1800, ¿no? Venga Bueno, a partir de ahora pegamos mucho Tengo que matar a Víctor, gente Para poder transformarme ya una puta vez Tengo que matar a Víctor Por lo menos que me pueda transformar En el bicharraco ese No mereces el poder que posees Está sin maná Ha muerto un enemigo Ha muerto un aviado Vale, ya lo tengo Hay que tradearle, gente Porque si no Lo que me queda ya Voy a conseguirlo de alguna manera Ya lo tengo, ¿eh? Me voy a ir a base en cuanto mate a este Madre mía, la partidilla, ¿no? Se está poniendo un poco chunga Por lo que veo Puseamos aquí Cogemos los otros raid Y nos vamos a ver Y ya somos fantasma Pasados así Vamos Fantasma, ahí Vale, perfecto Es que farmea muchísimo el Caín con esto Muy bien Vámonos La rabia está en tus manos Suéltala Pusearé esto también ¿O no? ¿Puedo ir a base? No, no puedo ir Ahí vamos Toco maná Y el Caín O sea, el Caín El víctor este casi que me ha visto las intenciones Vale, pues A ver qué podríamos pillar Algo para matar al Caín O la hoja del rey Ya Convertimos Pues pillar en la hoja del rey Vale Pues nos hacemos el Sauda Assassin, gente Y ahora voy a intentar Pillar jungla enemiga Ya que estoy Pero todo O sea En plan Les quitaré el blue El red Los curai Siempre que pueda Se ha ido nuestra llana La guagaña milenaria Ejerce mi voluntad Está un poco chetilla esta tía, ¿no? Pega bastante Tres, dos Sí que pegas, ¿eh? Bueno, ya veis Que podemos matar a Caín fácilmente A Caín No sé cuántas veces Le habrá dicho Caín ya A ese pobre hombre Tío, ¿cómo se nota Que no tengo runas de jungla? Es que me revienta el blue ¿Lo estáis viendo? Bueno, pero al Víctor Le partimos la cara ya Que es lo que queríamos Ahora tenemos que hacer ramin Y carrelear la partida Diana no ha vuelto, ¿no? ¿Todavía? No Madre mía Madre mía, ¿no? Los cederinos Que tenemos aquí En el equipo Vamos Voy a ir abajo Vale, Víctor ha perdido Summoners, ¿no? ¿Perdió flash? No me acuerdo Creo que perdió flash Barrier seguro No me acuerdo si hay flasher Venga, pusea la... He acabado con los oscurios El plan prosigue No sé No sé si tenían war Pues el lano lío ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, somos 4 contra 5, gente Esto es lo malo de subir cuentas De estas Aquí la peña, pues Ya lo estáis viendo Mi camino se abre A través de los cuerpos De los negros Ha muerto Una piada Uf Qué mal, tío Ya, ya lo sé Ya, ya lo sé Esta gana que usa No la va a romper Ahora voy a correr Voy a mojar el Ren Bueno, gente Lo intentaremos Estamos 4 contra 5 Pero bueno Vamos a ser los que han fedeado de ellos El Twister va 4-2 La Mid Fortune también Ya farmeando Vale Gente Pues a Víctor le podemos partir la cara Siempre que queramos Ya lo hemos visto Ahora nos podríamos hacer Una hoja del rey Y No sé Si hacerme ya La No, no la diré Una espada de estas Sobre maleficios O algo Es que realmente Yo creo que voy a hacer armadura Porque Víctor no me preocupa, tío Zona Ojo, eh Zona va a meter mucho daño Va a meter más que el Víctor ese Seguramente Tenemos muchísimo farm Coño Destirando al 1 Digo, no, entra Claro, la tengo en el 2 La puta espada Hasta que me he dado cuenta No, te vas a ir Ah, feo Lo voy a apostar a Caín, eh Cuando hace eso Con Xeno Con Prince of Fate Vale 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 Hechizo Al bicho Lo mataría a él Y no podría coger yo El ítem Pero como el tío no se entera A jugar al principio Muy defensivo Y yo estaba en plan Digo, bueno Será, no sé Smurf o algo Pero no, no, no De Smurf ese tiene poco Y si lo es Desde luego Hablando de todos En que somos uno menos En que el NAR Ese sí que es malo El NAR Y el Y el tío este Pero bueno Es lo que hay Si en este nivel Ya os he dicho Que si no se entran esto Intendremos que arreglar Nosotros, gente Si no, nada Aquí no importa Aquí lo que importa Subir la cuenta Hombre Lo bueno es que si Hacemos mucho daño Mira, ha vuelto ya Si hacemos mucho daño Si ganamos muchas Pues evidentemente Antes subimos ¿Me entendéis? Eso es lo importante Vale, hay que defender Lo está haciendo mi equipo Bueno, no te creas A ver La zona esa Sí Me toca defenderla ahí Voy a quitar Está casi, casi Esta torre Vale, voy a pillar La mierda esta Y Sí Le voy a pillar entera O me pillo La black clip Pero necesito algo tanque Porque si me matan a mí Ya Para que vámonos O sea, yo tengo que ser El invencible En esta partida A ver Ahora pensaré Pues eso me ha podido pillar Vale, aquí habrá que ganar Un poquito A ver A ver Cuidado Vamos a retirar La torre Esto es lo que hay que hacer Que hagamos nosotros Superioridad Con kills Y ya está ¿Sabes? Buah, la oleada Está súper lejos Y la has perdido Ha muerto Una viana La han visto, ¿eh? Saben que hicieron La luz Que castañazo No botas de velocidad 5 Me escaparé De todos menos Deli O puede que Deli también A ver si viene Yana Oh, qué pena Oh, qué pena Yo tenía la hoja del rey Yo tenía la hoja del rey No, pero el tío Va a fedeadillo, ¿eh? 8-2 Y yo ya no tenía maná, gente Ni maná Ni ulti Ni hoja del rey Ni tenía nada Para motarle Pero el tío va a fedeadillo Le han fedeado bien Bueno, a ver Gente Nosotros nos vamos a hacer Creo que me voy a hacer Algo tanqui Ahora Porque si no No sé si podríamos Llegar a carrilearla, ¿eh? Y hacer esto Y me debería cambiar Las botas ya Porque ya hemos salido De la fase de líneas Y me hago unas botas Ninjas No creo Sí, me hacen las ninjas Vamos a tener Mejores posibilidades De carrilear esto 21-20 Es que la partida Está siendo Ojo Voy a farmear Voy a farmear esto Esta maquina Va por detrás La puta W del personaje este Pensado Assassin Tío, es exagerado Vale, quizás Hagan varón ahora No se atreven Esperemos que no lo hagan Así es justo Como debía ocurrir Vuestra torreta Ha sido destruida Silencio Vamos a romper esta torre Se la acaba Se la acaba Se la acaba Se la acaba La carta La ciega La ciega Vale, buena salud No se la acaba te vas a quitar este no se cura tonto con el otro madre mía tío es que tenemos un equipín que ojo ¿habéis visto los movimientos que han hecho ahí? madre mía es difícil tengo que federarme yo un poquito más para ser un poco inmortal y luego ya creo que me voy a quitar esto y me voy a hacer esto el último ítem sí porque me gustaría balanzarme sobre alguien ¿sabes? matarlo muero ahí en esa teamfight pero lo puedo reventar luego al salir a otro pero sí el Graves y el NAR es un poquito deficiente esa gente entonces ahí los tenemos que carrilear esto nos va a ser de entrenamiento para los rankings luego vale vamos como se nota que no tenemos maestría ¿sabes gente? se nota una puta barbaridad tío voy para allá si hacemos superioridad es la única manera de que ganemos una superioridad numérica voy a tomar por culo ojo porque no hay nadie aquí y hay que pillar esta torre quieren hacer el dragón no me parece mal bueno dos tíos dos nosotros también uy buena llana la torre es que no la rompe nadie la torre no se dan cuenta es casualidad que hayan venido todos en el momento en el que he decidido matar a este tío pensaba que estaban aquí que iban a venir al dragón y han venido han ido todos a base y se han ido a mí todos es más fácil moverte para cualquier otro sitio que lo que has hecho ahí o sea pero vamos lo más fácil del mundo era moverse bueno no pidáis mucho aquí a los jugadores eso también es verdad vale ya tengo esta mierda y luego nos vemos allá por Mermortius a partir de ahí gente ya iremos viendo a ver que si tenemos a lo mejor que vender alguna cosa nada tomaramos un Elisiria hasta la Will es buena realmente contra ello lo que pasa es que necesitamos equipos es un 5 contra 1 prácticamente esta partida voy por allá voy 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 que no me voy a llegar van a coger la torre que no me importa no me voy a coger la es un fantasmal de mierda este nuevo tío que han puesto es una puta mierda como un piano ahora camina abajo mi fortuna necesitamos ayuda ¿qué te piensas? si tenemos aquí nada mi fortuna pasa voy a dejar que también un poco el Grey que se siente la lucho ¿qué tal no? aquí ya hay lao ¿no? venga vamos a seguir Misfortune no estará paseándose por el mapa, gente, mientras hacemos un balón. Yo me quedo flipando. Vale, voy a pillar esto, luego ya me lo pillaré lo otro, en cuanto tenga un poquito más, gente, de dinero. El Graves abandona ese farm, no entiendo muy bien por qué, el Graves es para verle, y la MF y todo realmente, son para verle todo. Vale, voy a farmear todo esto hasta llegar a la torre esta, y si viene a defenderlas, voy a hacer un poco de split ahora, porque a mí no me puede matar ninguno de ellos. Por lo menos si hago un poquito de split, me voy reventando cosas yo solo. Y si viene alguien, pues le mato. El único Lee Sin que me puede no matar, pero sí que yo no le mato a él. El equipo que tenga. Bueno, uno por uno. A ver qué hago, gente. Tengo que decidir ahora. Decido que me voy, porque han muerto tres de los míos. De uno a uno, hemos pasado a tres, nos cogen inhibidor. Bueno, no todas las vamos a poder ganar, precisamente por eso que estáis viendo, ¿no? Muchas veces, pues, te toca al equipo que te toca. Vale, se ha cargado uno. Tengo esto ya. Tengo todavía el este, ¿eh? Lo de resucitar. Vale. Empezamos con una torre. Susurros de la oscuridad. Ah, la verdad. Tienes un clave de. Madre mía, el Graves Y tío, el Graves O sea, el Graves, el Lee Sin, tío No, sin problema, la han fedeado muchísimo Y es de un muy tanque, se está haciendo full tanque Nah, no podemos ganar esta No, pero porque no tenemos equipo Habéis visto el Graves, lo que ha hecho, era lo único O sea, el único que tenía que hacer Graves era matar la energía No ha podido Nah, no puedo, tíos No puedo, no puedo Quizás si me pillo algo de penetración, le reventaría al Lee Pero es que necesito más cosas Podría vender esto Lo malo de vender esto es, ya sabéis Se vende por nada Y pillar a lo mejor esto Good lucky, gente, vamos a perder La primera partida de la cuenta Y la perdemos porque tenemos el equipo que tenemos Por desgracia Por desgracia para nosotros Me mola mucho el Kay en esta, en mid No está nada más diferente Es que yo solo me hago todo lo que puedo ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero nunca hay un compañero a mi lado Nunca, estoy solo siempre Es una cosa un poco extraña, pero es A ver, no pidáis más Es que de pocos juguetes Estamos hablando de gente de nivel 5 o 6 Y dos de estos son pre-made ¿Sabes? Creo que la zona y la MF son pre-made Uno de estos Pues se llaman OTP los dos No sé qué mierda Así es, tío ¿Entendéis? Con pre-made Evidentemente se han hecho una cuenta Para empezar a jugar Saben jugar Y por mucho que yo sea mejor que ellos Eso no importa Lo que importa es que Ellos ya van fedeados Y por lo tanto ya Y yo voy solo Voy solo todo el rato Y no porque quiera ir solo Es porque la gente no viene a donde tiene que venir A donde está la pelea Aquí nos podemos rushear ahora a un varón Madre mía, el Graves es malísimo ¿Está feca? Nah, no podemos hacer nada Encima ya tenemos gente feca ya O sea que ya Ya nos podemos ir olvidando El Graves está feca, tío Uh, qué mierda Me jode no perder Me jode El perder la experiencia Tío Porque si ganas Ganas mucha experiencia Nah, esto está perdido El Graves está feca, definitivamente Ha vuelto Estaba ahí vigilando ¿Sabéis qué? Me voy para adelante Y que sea lo que Dios quiera Me voy, me voy para adelante Y ya está Paso de todo Voy a perder igualmente Por lo menos voy a ver hasta donde llego Es muy triste que no tengamos El puto varón Teniendo ellos un O sea, teniendo ellos No teniendo ellos Jungla Nosotros sí Pero es que el Graves es Yo creo que ese tío no ha jugado Ni en su vida La jungla Si lo ha jugado Llevará dos partidas En ese caso Madre mía, ojo El Vissing Vissing Proteger mi Que yo estoy aquí Bueno, está el inhibidor primero Ojo, espérate Que está el inhibidor primero Y va NF Ojo gente Que la lío Que no vienen a defenderlo Yo estoy haciendo un agujero Vale, tenemos una Igual se la lío A esta gente Conseguimos ganar De puto milagro Pero igual conseguimos ganar Voy a mantener El Fuss aquí He acabado Con los oscuros Lo sigue Lo único que tienes que hacer Es tirar un puto Ya está Venga Venga Estoy cuidando del tiempo que puede Vale, me van a matar Voy a hacer coger el varón Lo va a coger Lissing Ha muerto ¿Qué coño le ha hecho eso? ¿Has visto? No lo he visto No lo he visto Joder, que un lucky, tío Es que no se puede ganar Con un equipo así Es imposible, gente Ay, qué pena, tío Es una pena porque realmente La podríamos haber ganado Lo que pasa que, bueno Que no A ver, soy yo solo Contra cinco, tío Pues no sé Es imposible O sea, ya está Pero bueno, ha estado bien Ha estado bien Ha estado divertida, por lo menos ¿Habéis visto que hay mid Como revienta? Es una pasada Esta nos habrá dado experiencia Igualmente, yo creo Mira, nivel 7 No mucha Me jode un huevo, tío Que no podamos Una S más encima Que no podamos Ver la experiencia total Que nos da De esto, ¿no? Ah, sí que se puede Mira, aquí Lo pone aquí abajo No me he fijado nunca Como soy 30 En mi otra cuenta 224 Bueno, no está mal Pues primera derrota De la cuenta Gente, es lo que hay Aquí No podíamos hacer nada más Hemos tenido muchos inconvenientes Grapes era muy, 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 muy malo Es normal Estamos jugando Contra gente principiante Que Grapes no sabe lo que hace Pero es que encima Se fue a FK La llana también se fue a FK No sé si lo recordáis Al principio de la partida Estuvimos como cinco Entre cinco y diez minutos No me acuerdo exactamente Cuánto sin ella La botlane Estos eran premade Estos dos Sonai Y Lee Sin Y Lee Sin Pues se ha hecho una build Que a mí me cuesta muchísimo matarle Y va muy protegido Siempre con Sona Entonces, bueno Era difícil Era difícil pillarlo Pero bueno Es lo que hay Si es que lo que hay que hacer Es subir la cuenta Mira, me han dado un bicho de estos Y lo vamos a dejar hoy Pues en nivel Lo que estáis viendo Nivel siete Eh ¿Dónde puedo ver qué nivel soy? Nivel siete Aquí lo vamos a dejar, gente De momento ¿Vale? Hemos jugado tres partitas He jugado cuatro En total La primera con Kasadin Tres más con Kain He ganado todas Menos esta última Que habéis visto Y ya está No se ha podido ser, gente No me he dado ni cuenta Que Twisted Fate Estaba tirando ulti Y si me llegó a dar cuenta Igualmente No No iba a llegar Así que Daba exactamente igual He intentado darles tiempo Ahí en el varón Pero era imposible, tío O sea Cada uno iba a su bola La MF antes Dándose vueltas por el varón O sea Aquí la gente No tiene ningún tipo de conocimientos Todavía del juego Y es normal Que nos encontremos Este tipo de partidas Pero haremos muchas Porque sean partidas Incarrileables Pero bueno Aquí tenéis la nueva serie Esto es lo que va a ser Este nuevo Este nuevo De nivel 1 Le voy a poner a Diamante Y falta que vosotros comentéis Qué personajes creéis Que debe Debo de meter en la cuenta De todo el rollo De momento Este draft 1 Lo tenemos ya hecho Estos 5 campeones Recordadlo Os lo voy a dejar por aquí Campeones en propiedad Aquí lo tenéis Vale Estos van a ser Nuestros 5 campeones De momento Y haremos unos 4 drafts más Uno para cada campeón Vale En total tenemos que tener 20 campeones Así que haremos Unos 5 drafts En cada draft Cogeremos a 5 campeones Uno por línea Uno por rol Más bien dicho Y poco más gente Espero que os haya gustado mucho Y si es así Pues que os hinchéis A darle like Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Chao